La paz y el amor del Señor estén con cada uno de ustedes. Jesús que ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén y pasa por un pueblo llamado Jericó. Y hay un hombre que está ciego, sin ilusión, sin esperanza. Por eso hoy Lucas 18 nos habla sobre esa experiencia, ese encuentro de aquel hombre con Jesús y empieza a pedirle que tenga compasión de Él. Hoy también en nuestra vida, en nuestra comunidad nos encontramos con esa realidad. Hombres y mujeres a veces sin ilusión, sin esperanza, pero debe llegar alguien que nos anime, que nos motive y eso se llama Jesucristo. Y ahí lo encontramos en su palabra, ahí en la palabra que meditamos todos los días. Esa palabra que anima a seguir adelante. También en la Eucaristía donde lo compartimos, a donde lo recibimos en nuestra vida. Allí también es esa palabra de aliento, de ánimo a seguir. Por eso te invito hermanos y hermanas a que nos acerquemos a su palabra, nos acerquemos a la Eucaristía y vivamos el Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!